Ya va, yo podría estar bien, de principio allí para que no se haya más la caseta. Y de repente, casi no se suena. La gente creo que hay que hacer el malo. No le va a pasar nada. Este es el papel, está pegando. Aparte, es que lo vaya preparando. Que lo vaya preparando, adefentando, buscando personal y la posibilidad de tener agua.